El programa electrónico más esperado del fin de semana, de todo y de nada, una conversación entretenida sobre el mundo de la electrónica y los amigos de los miliamperios, junto a la obra y un nacer y un café. En 1969, dos años después de que naciera esta belleza, la municipalidad de Punta Arenas, Punta Arenas que es la capital de la duodécima región de Chile, una región más al sur aún, ahí ya se termina el mapa, donó este monumento al ovejero, el original de este monumento está justamente allá en Punta Arenas. Y bueno, en ese año, en 1969, la municipalidad de Punta Arenas donó esta réplica a la municipalidad de Coyhaique. Queridos amigos, ¿cómo les va? Gusto saludarlos, mi nombre es Brahim Nacer y estamos afortunadamente ya cambiando el clima en una hermosa tarde, acá, en la undécima, la región 11 de nuestro país. ¿Listos para iniciar el capítulo 48? 48, 48, de todo y de nada, señoras y señores, el programa electrónico más esperado de la electrónica mundial, de los chacales de los miliamperios. ¿Listos para iniciar esta conversación de día viernes? Conversación que iniciamos en pandemia, pero que bueno, ya estamos, no sé si saliendo la pandemia en realidad, pero al menos ya estamos con una cierta normalidad. Estoy caminando por acá para que ustedes puedan apreciar esto. Para hoy contarles que tenemos varias cositas, varias, varias cositas por ahí para que nos entretengamos junto a un rico café. Mientras hablo vayan preparando sus cositas, como siempre digo, su café es algo para picar o bien algo para, algún bevestible, dejémoslo ahí, algún bevestible para iniciar. ¿Qué les puedo contar? Que yo me imagino que, ¿para qué les voy a decir? ¿Adivinen qué? ¿Y adivinen quién? Nuestro gran amigo Jack, nuestro canal partner, el canal electrónico que ya va creciendo, ya está en 200 y tanto, 280 parece algo así, ya se está acercando peligrosamente a los 300 suscriptores, así es que un cariño y un saludo para Jack, Jacky, Jack Busquets Tomás, está creciendo su canal, me alegra, eso es bonito, otro canal de encuentro de los electrónicos. Bueno, la cosa es que Jacky, estuve conversando hace un momento con él y me contó que estaba esperando la llegada de otro Rigol, otro Rigol, veamos si es que ese paquete ya llegó. Jacky, ¿llegó el paquete o no? Ya llegó mi paquetito, ese, 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 tráelo, tráelo. Eh, cuidado, con cuidado, madre mía, que miedo me da, a ver si... El multímetro, hago el cafecito que me estoy tomando y cojo el de un multímetro ahí. Ayayay, es un multímetro, un multímetro Rigol, entiendo que de cinco dígitos y medio, vamos a ver, vamos a ver qué tal, pues tenemos harta expectativa. Eh, Jacky tiene, tiene un sigle, que es que mal no recuerdo, eh, que también anda, anda muy lindo, anda, va, va, va muy bien. Lo que más me gusta del sigle es la pantalla, eh, la pantalla tiene un formato distinto, eh, eh, no sé si llamarlo más moderno o no, no sé si es la palabra adecuada, pero obviamente con una pantalla de color. Eh, y además, eh, es más clara para poder ver gráficas, por ejemplo, hacer, no sé, un tren Char, me imagino yo, o, 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 o cosas de ese tipo. Eh, sin embargo, este modelo de, de Rigol, tenemos bastante expectativa porque lleva, bueno, ustedes saben que lleva varios años en el mercado, por lo tanto, ya van varias las versiones, y eso siempre, eh, es bueno, en el sentido de que, ya se han superado todos los problemas que, que pudieron haberse, suscitado, ¿no? Pues, tiene un poco lo mismo que yo les comentaba, ¿recuerdan? Cuando compré la, la sonda, eh, diferencial, la sonda prueba diferencial, la nueva Mixi, que yo les dije ahí, no me gusta mucho comprar las primeras versiones, porque siempre puede ser la versión 2, la 3 y la 4. En fin, así es que vamos a disfrutar hoy de eso. Otra cosa que ojalá lo recuerde cuando lleguemos al laboratorio, es que hace tiempo, atarás, yo les comenté que me habían llegado unos sensores de temperatura, se recuerdan que traía un display, lo mostré incluso, y no, y ahí quedó en el laboratorio, nunca más lo, lo vi, y esos, eh, los había, ah, adquirido, o sea, los adquirí en realidad, más bien dicho, para colocárselo a la fuente de poder Raiden, o sea, recuerdan que el tema, en realidad, no, estoy siendo injusto con los Raiden, para la fuente de poder que está dentro de la Raiden, el que venden con el controlador Raiden, porque la fuente de poder, la, 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 la Switching, en realidad, no es Raiden, es una marca genérica, digamos, por lo tanto, es ese el ventilador que siempre queda andando, o parte, incluso cuando, sin carga, sin, no, tiene un comportamiento bien extraño, y se recuerdan que, en el canal, eh, de este gringo, Tony, Tony, Tony Albus, si es que más no recuerdo, sí, Tony Albus, eh, bueno, le pasaba lo mismo, y justamente hace un año atrás, más o menos, Tony, eh, hizo lo mismo, o sea, no es que haya hecho lo mismo, al revés, yo estoy haciendo lo mismo, el copio soy yo, jajaja, pero, no estoy copiando ya, estoy haciendo un benchmark, nada más, ah, tomando una idea, bueno, Tony Albus, en esa oportunidad, hizo, hizo eso, desarmó la, la fuente de poder, eh, y le agregó este control de temperatura, entonces, él controla, eh, el, el fan, de la fuente Switching, a través de este, de este medidor, medidor controlador de, de, de temperatura, así que, no es mejor hoy día lo podemos hacer, otra cosa que tenemos pendiente, y que tampoco lo he hecho, es cambiar, el, el transductor ultrasonico, se recuerdan, de la, de la maquinita para lavar, eh, cosas electrónicas, que lo quiero cambiar a uno más grande, ustedes van a decir, no le va a funcionar, porque el recipiente nuevo es, es mucho más grande que el otro, y, y hay un tema de potencia y de calor, de acuerdo, pero quiero hacer la prueba de igual, pues, ya, ya, ya sé que debería comprar el kit, que justamente lo venden en, en Aliexpress, eh, y que es para eso, para poderse hacer uno mismo su, su lavadora ultrasonica, ah, pero bueno, quiero hacer la prueba de igual, además que tan cara no es, por lo tanto, si no funciona, nunca más, no importa, ah, ah, la dejaremos guardada en la repisa de las cosas importantes, bueno, veamos como va Jackie, eh, voy ahí, camino ahora, hacia el vehículo, para irme al laboratorio, y que comencemos este capítulo 48, veamos si Jackie ya recuperó ese paquete, y luego nos juntamos en ambos laboratorios, y, y hacemos ese unboxing, Jackie, ya estamos en el vehículo, ¿no? Ahí lo tengo detrás, eh, en el cochecito, me voy para casa, a abrir, a hacer el unboxing, venga, hasta ahora. Excelente Jackie, vamos entonces a nuestros puestos de trabajo, para iniciar esa revisión, yo voy caminando y grabando, esto me da más miedo que ir manejando, porque soy más pajarón a pata, que en vehículo, debiera ser al revés, pero no, me tengo más fe arriba del, del auto, que, que caminando, no me vayan a atropellar aquí. Queridos amigos, un gusto de saludarlos a todos ustedes, me imagino que, ya están listos con el cafecito, y las papitas fritas, no sé, no sé, algunas chuleritas de cerdo por ahí, unos chicharrones, 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 o no sé, caviarra, para lo más pudiente, en fin, capítulo 48 de todo y demás. Entonces, desde el sur de Chile, desde la capital de la undécima región, Aysén, del general Carlos Ibañez del Campo, Chile, Patagonia, chilena, Nacer Electrónica, Chile, el ingeniero más bonito de acá, soy yo, Brian Nacer. Comenzamos este capítulo, entonces, el capítulo 48 de de todo y de nada. Tu programa electrónico. Vamos al laboratorio. Un abrazo. Abra. Carabra. Bueno, 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 bueno. Vamos con el unboxing del día, vamos a poner un poco más de luz. Ahora sí. Bichito, bichito que está pegando, espero que sea eso. Vamos, cariño. Como siempre, Raigol, la verdad es que las cajas, estupendo. Esto venía dentro de otra caja más, eh, más grande que esta. Y es una pasada. Oh, ahí está, la caja, la caja, madre mía que he dicho. Madre mía que he dicho. Un pedazo, pero grande grande. A ver, a ver, vamos a ver si tiene que hablar aquí. Vamos a sacarlo así. Aquí. Y una pieza con una esponjita. Ah, aquí hay más cosas. Cable USB. Cable de alimentación. Puntas de prueba. Que tiene muy buena pinta. Ya veremos, a ver. Más cosas. Inclusibles, pinzas, cocodrilos. Certificado de calibración. Del 2022 al 7 del 9. O sea, 9 del 7. No sé. Bueno, en fin. Ahora lo que vamos. Ahora para el techo. Oh, qué bonito es. Qué bonito es. El brazo de aparato. Qué grande es el techo. No me esperaba esto. Ay, mira que he visto vídeos. Fuera caja, fuera caja. Fuera caja. Aquí está el bicho. Son Raibol. Ahora lo abrimos. La bolsita. A ver, a ver, a ver. Madre mía que alegría. Tengo todo previsto, eh. Para ponerlo en marcha de todo. Oh, qué maravilla de bicho. Qué bonito es. Vamos allá. Es el Raibol DM3058E. Cuidado con eso. Que hay otro que es sin la E. Que es superior, eh. Porque tiene un servidor web interno, digamos. Tiene su USB, tal, USB fusible y todo. 220, 230. Muy bien. Pues, ¿qué os parece si lo ponemos en marcha? Venga, vamos para allá. Le voy a dar el interruptor de atrás. No pasa nada. Le damos el de delante. Tiene, como siempre, el software. O sea, por software el interruptor. Y detrás tiene el encendido de verdad. A ver. Ahí está. DM3000 serie, tal, tal, tal. Ah. Qué bonito. Qué bonito. No es tan bonito como el siglo en lo que es pantalla y todo eso. Pero me encanta. Me encanta. ¿Qué vamos a hacer? He preparado ahí una. Esto luego haré comparaciones. Pues, entonces, low, voltios o metro. Y ahora están voltios, con lo cual, perfecto, negativo, positivo. A ver, en el siglo, ya sé los valores que me daba. Vamos a ver qué me da aquí. La fuente de referencia. No he llegado nunca a los valores faltando mil voltios, no creo que sí. Ahí está. Buah, madre mía. 10,0002, 2, 2, 3 dígitos y medio, ¿eh? O sea, 5, perdón, 5 y medio, 5 y medio. Le damos ahí. 2,499, 1. Ja, 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 ja. Esto es lo que me da más o menos. El siglo me da 2,498. También es verdad que está recién encendido tanto el multímetro como la referencia. Luego los siguientes 5 voltios, aunque bueno, eso tiene su tolerancia también. 5,0004. Madre mía. Madre mía, qué preciosidad. 7,5. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y los 10 voltios. Vale, y ahora me dijo, los 10 voltios, ahí está. 10,2, 002. Se supone que... Hay que esperar un poquito que se caliente, efectivamente. 2,9, iba bajando poco a poco, eso es. Vale, pues de momento es lo que hay, ¿vale? Precioso, pero es grandísimo. Es más grande que el Sightland. Mucho más... Bueno, mucho más... Un palmo no, pero una cosita así de más, sí, tranquilamente. El ancho, el ancho ve a ser el mismo, un poco más alto. Ahora lo pondremos ahí. Ahí tenemos el Sightland. Ahí detrás... Bueno, luego lo vemos. Pues nada, voy a jugar un poquito con él. Y esto es lo que hay. ¡Ja! Ahí van algunas diferencias. 1,8, 1,9 milivoltios. ¿Qué diferencia con el Sightland? ¿Cuál es el bueno? Pues no lo sé. 2,5 voltios. Este 2,4991. 4,998. 0,6 milivoltios. 5 voltios. 9,992. 9,993. 0,5 milivoltios. No, un poco más. Un milivoltio, un milivoltio. A ver, 7,5. 7,5 abajo. Y 7,5, 1,5 milivoltios arriba. Y a 10 voltios, 1,8 milivoltios. Parece que este, cada vez que mayor tensión, marca un poco más. Pero, si pongo el filtro aquí, ¿qué pasa? Peor. Bueno, peor. No sé. Y si pongo un filtro ahí. Este también tiene el filtro, que es por aquí. Filter on. Y luego, para acá. Y esto se puede quitar. Ahí. Esto es lo que pasa cuando pongo el filtro, tarda un poco en ponerse al día la lectura. Pero bueno, ahí está. Sí, te veo. Marca más o menos lo mismo. Filtro. O sea, me refiero. Se va a ir a 1,8. Igual que sin filtro. A ver. Filter. Uf. Bueno, mucho. Vale. Pues eso es lo que hay. Y voy a hacer más cosas. De todo y de nada. Una conversación entretenida sobre el mundo de la electrónica y los amigos de los miliamperios. Junto a Brian Nassel y un café. Miren qué cosa más linda. Atento Houston. Despegando. Mi lamparita. Es USB. USB B. Y ahí tienes un switch. O sea, tengo sobre esa base. Ahí. Muy bien. Ya. Vamos. Vamos, 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 vamos. No sé qué será. Lo voy a dejar por aquí porque me puede servir. Ya va a dejar acá. Muy bien. Por ahí sí. Vamos a bajar esto para que no refleje la pantalla. Estoy subiendo un video. Un video. Un video. Vamos a apagar acá. Y acá. Y ahora sí. Chuta. ¿Qué pasó ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Disculpen. Disculpen. Ahí sí. Varias cosas, po. Una. El gallo del transporte se dio en cuenta cómo tiró la caja al suelo y era el multímetro. Y llegó y la tiró al suelo. Y bueno, es lo que pasa en todo transporte. Yo creo que eso es un problema a nivel mundial. Igual cuando uno está en un avión y ve cómo están descargando o cargando las cajas del avión que está al lado, cómo las tiran. No. Es malazo eso. Muy, 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 muy mal. Dos cosas. Y lo otro es que me llamó la atención que Jackie dice en su relato, dice que el rigor es bastante más grande que el Seaglen. Y no lo vi tan grande. Bueno, una cosa es tener el equipo ahí y otra cosa es verlo en el video. Por lo tanto, sus diferencias tendrá. Porque así a simple vista no lo noté tan grande. Una exquisitez. Yo no sé si será tan, tan, tan necesario tantos dígitos de resolución. Pero claro, es un exquisitespo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahora, claro, se entra en el tema de cuál es más exacto. Exacto con la realidad. No preciso, porque la precisión es, en realidad, qué resolución tiene respecto a lo que él dice que es. ¿Se entiende? Pero lo que no significa que sea más exacto. Jackie compartió en el grupo de Telegram otro video en que puso como cinco multímetros. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Claro. Puso dos y unité, creo que son. Un O-1, el Seaglen y el rigor. Sí, creo que son cinco. Y ahí los comparaba. Es cortito. Un par de segundos. Así que si lo encuentro, lo vamos a colocar un rato más. Entonces, lo que yo... Y bueno, y todos medían distinto. Muy similar, claro. Obviamente. No sé, pues si son cinco volts, uno le marca 4,995, el otro le marca 4,993 y cosas así. O 5.0001, pero medía distinta. Entonces, ¿cómo saber cuál es el más exacto? Yo, lo que yo hubiese hecho, y de hecho se lo comentaba ahí en el grupo a los muchachos, es que para un valor determinado, supongan ustedes para cinco, lo haría pescado los cinco valores medios, y saco la media. Y saco la media. Y sobre ese valor medio, podría ir calculando el error de cada uno. Claro, por supuesto, me estoy refiriendo si es que no tienes una máquina de referencia de calidad, de calidad de laboratorio. que son carísimas. Y obviamente, para un servicio técnico, o para un jovista, no tiene absolutamente ningún sentido. No va a haber ninguna diferencia, ni en los cálculos, ni en la práctica, si son 5.001, o si son 4.998. Créanme que no. No va a haber diferencia. Pero digamos que es entretenido. Es eso. Es entretenido, es bonito. Poder realizar esa experiencia y hacer esas comparaciones. Me gustó, Jackie, antes de todo y antes de comenzar a ver esto, te quiero felicitar, te quiero felicitar por ese laboratorio que está quedando del sueño. Puros instrumentos, muy buenos. Bueno, el sueño, yo diría que de todos quienes estamos aquí y muchos de los que estamos acá, te envidiamos. Envidia sana, dijo el picado. No, 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 no. Hay otros instrumentos que son mucho peores. pero también hay otros instrumentos que son mucho peores y yo siempre he dicho lo mismo yo no tengo nada con Rigola a mí no me paga Rigola ni nada sin embargo yo creo que es una de las marcas que entrega equipos a un valor que no es bajo, bajo, bajo pero que sí está por debajo del medio y con un nivel de calidad que es muchísimo, pero muchísimo más que aceptable ya son máquinas de gama media alta desde mi punto de vista hablando puedo estar equivocado no lo sé, pero yo confío mucho en los equipos Rigola, por ejemplo no sé mi fuente han dado espectacular el osciloscopio espectacular el otro lo mismo cosa que no me ha pasado con las otras marcas y que ustedes ya saben para qué vamos a entrar en el tema no nos metamos en la pata de los caballos queridos amigos tengo ganas de ver esto están hace tanto tiempo guardadas ahí compré varias que como les dije antes es la sondita de temperatura ¿les parece si lo vemos? ¿sí? mientras vamos chachareando mientras vamos conversando y ahí está la Raiden que es la que le quiero ¡ay! mi bichi ahí está mi bichi de 20.000 cuentas cuatro dígitos y medio si lo único que le echo de menos a ese bichi es la misión a cuatro hilos y de repente un tren chart o un gráfico tendencia aunque nada o sea yo lo que hago hoy en día es dejo el osciloscopio en rol pero cuando las medidas son muy largas entramos con el tema de la memoria y de repente hay situaciones en la que uno necesita saber cómo se está comportando el voltaje en el tiempo principalmente con las baterías por ejemplo yo que soy medio fanático de las baterías o sea no es que sea fanático no es que me encanten las baterías pero es que la usamos mucho en la empresa eso es y ahí uno necesita saber cómo va la tendencia y sí eso eso le falta a mi a mi bichi pero bueno también lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir me encanta mi bichi porque está ahí 15 años fácil y nunca ni un problema nada va perfecto va de cine como dicen los amigos euro los euro amigos españoles en algún minuto pensé en comprarme el otro el que es digital el que no tiene la la rueda selectora que tiene soft key pero en el grupo también en el grupo teledam justamente yo les comentaba a los chiquillos por algo no lo compré porque algo le encontré que no hace y no me acuerdo que pero lo revisé muy bien digamos el data chip o su manual de usuario no recuerdo bien tampoco y algo algo hay que ese multímetro no hace y que este sí porque en algún momento me dio la lecera cambiarlo pero pero por tonteras no más pues si no 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 necesito cambiarlo no necesito cambiarlo si se va de cine y además también tengo hartos multímetros por todos lados tengo esos jantes que en fin les era queridos amigos otra cosa antes de que nos metamos con esto porque para este dejarlo porque como eso es largo se recuerdan que en la clase pasada en el capítulo 47 me fui en pica contra aliexpress no contra aliexpress en realidad contra aduana tampoco aliexpress contra correo que que había pedido un un tester de circuitos integrados y que nunca me llegó que pasaron meses y también unas unas placas de no sé si de referencia pero ya llamemos la referencia de capacitores de bobinas y que nunca me llegaron y que en la página deliexpress decía que estaba entregado bueno bueno ya se acuerdan aquí está y llegó con todos sus accesorios que ya no sé dónde lo guardé dónde lo dejé dónde lo habré dejado llegó con sus accesorios de socket que tú aquí le puedes cambiar el socket dónde lo dejé como como en realidad no sé si lo voy a ocupar porque ese tipo de diseño no uso bueno en algún lado llegó con sus tres con sus tres adaptadores de socket y y miren ajá ajá la placa de referencia de bobinas mi placa de referencia de capacitores electrolíticos ya se lo voy a mostrar de cerca primero primero quiero que admiren esta belleza mi placa de referencia de capacitores cerámicos y esta ya la tenía la 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 PCB de resistencia con esta PCB se recuerdan que la semana pasada o sea en el capítulo anterior yo le dije que estaba con COVID ¿cierto? salí el COVID salí medio mareado y quise probar resistencia bueno las probé todas obviamente pero así nomás la rápida no como un review y todo funcionaba perfecto y esta no me funcionó no hubo caso no la pude hacer andar la de resistencia ¿cuál? y le pongo y le saco una foto o un mini video y lo publico en en el grupo de Telegram y les cuento chiquillos saben que esta placa me salió mala qué sé yo miren no marca nada y me dicen pero profe me dice no puso en cero como que en cero hombre le digo yo si aquí le pongo en quiero medir un kilo esta la pongo en el que hice un K digamos o mil la pongo en mil de ir a marcarme un kilo pero tiene que poner la otra en cortocircuito ¿por qué voy a tener la otra en cortocircuito? digo yo porque están en serie por profe y yo le decía no y la placa está mala no si no está mal y estuve y dale con que la placa estaba mal ay qué estupidez más grande no yo le digo que fue el COVID sabe que no no lograba entenderle a los muchachos hasta que al final le dije hágame un dibujo y ahí creo que saltó y aquí y sacó su pizarra y le dijo profe esta resistencia está acá la otra está acá si usted no pone nada aquí no hay resistencia tiene que hacer el cortocircuito para cerrar el circuito y claro de ahí yo calladito puse los llampes en cero los otros porque van de a 10 y ahí tú vas seleccionando y a un kilo pero todas las otras tienen que estar en cero pero claro porque están en serie cada una de las columnas entonces obviamente hay que cerrar el circuito pero sabe que me di vuelta no podía hacerla ¿verdad? ay 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 y la estoy contando y públicamente para que vean que cuento las perdidas también de hecho me encantan las perdidas porque de repente uno comete cada estuvié que cuando uno se acuerda después se ríe bueno este es uno de los casos querido ay mira yo mismo después me fui a acostar y en la cama me mataban pero como no voy a poder hacer andar una placa de prueba de resistencia ay que tontera volviendo al IC tester volviendo al IC tester excelente especialmente para para puertas lógicas anda muy bien circuitos lineales algunos ahora lo malo es que me llegó así tal cual con los tres sockets que no sé dónde están a ver si los pillo los heguitos para mostrárselos ¿dónde los habré dejado? pero por aquí cerca deben estar pruebe 555 perfecto 556 no los prueba operacionales simple y doble los prueba sin problema optocubla también prueba diodos también prueba pero transistores algunos a ver hay algunas cosas que prueban y otras que no ¿ya? no es el reemplazo de un beside o o del pic no 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 es para eso es para determinar qué circuito integrado digital es y si está bueno para eso lo encuentro genial pero no es un probador de 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 semiconductores no sé si me entienden o sea si necesito probar un transistor en realidad voy al beside no tengo pic todavía pero si me lo quiero comprar porque encuentro que es una tremenda herramienta y además que el pic el que tope de gama que lo mostramos en alguna oportunidad que para variar ya que también lo tiene tiene comunicación con el computador y puedes sacar las gráficas por ejemplo de las corrientes avalanches y ese tipo de cosas lo que me parece espectacular extraordinario bueno o sea si quiero probar un un semiconductor un componente discreto en general va son esos los instrumentos pero si tienes no sé un un 4016 un no sé cualquier circuito digital como lo pruebas de partida como sabes que es si es que está borrado o siente la cacharrada de circuitos integrados que normalmente tenemos en nuestras cajitas si están buenos o están malos y para eso este equipo va muy bien tan tan barato no fue no recuerdo bien pero me suena en algo de 70 a 100 dólares pero sabes que para esos casos fantásticos porque muchas veces uno coloca lo hice en el protoboard o en el bridgeboard y no sabes los circuitos no funcionan y empieza estará bueno el circuito integrado en fin así que para eso impecable y algunos lineales como les digo analógicos no todos pero tal vez los principales si 555 pruebas como ya les dije 556 no no pruebas 741 351 081 todo eso son las pruebas bien queridos amigos tal vez un rato más podríamos hacer unas pruebas pero ya voy a lanzar el review así que vamos a para el review eso entonces me disculpan un ratito voy a hacer un poquito de orden y vamos a poner las cámaras de cerca para que comencemos a probar este asunto ¿les parece? vayan por su segundo café vamos a ver fuente de 10 voltios ahí están los resultados 2,5 ahí tenemos 5 7,5 y es ¿cuál es el bueno? bueno al final no hice nada de orden estoy estoy igual de desordenado tengo la mesa llena bueno pero volviendo al video que le acabo de mostrar que es lo que yo les comentaba en el inicio ¿ustedes recuerdan? o sea no sé si en el inicio pero en alguna parte del video que ¿cómo sabes cuál es el bueno? y bueno y dije ahí cierto que lo que yo habría hecho era tomar todas las medidas y sacar el promedio pero me arrepentí yo diría que de todos esos multímetros que están ahí no sé si será así pero me da la impresión hay dos que tienen certificado de calibración el Rigol y el Siglen por lo tanto yo creo que el promedio habría que hacerlo con esos dos sin embargo antes de hacer las medidas habría que estar seguro que se cumple con los tiempos de encendido ¿cierto? la temperatura ambiente para hacer una medida más o menos exacta ¿cierto? a ver temperatura ambiente tiempo de operación y eso porque yo diría que eso es lo que fija la la calibración ¿qué pasó con mi? parece que me lo puse al revés bueno no importa ahí está queridos amigos sigamos ya pasó el recreo vamos a ver ¿qué tengo aquí? un montón de cosas vamos a sacar el teclado vamos a sacar este llavero vamos a poner acá aquí hay varias cosas pues bueno esto es que ya algo le mostré ¿no? la PCB de referencia de capacitor electrolítico tiene de todos los tipos ahí esta sería la de cerámicos por acá está la de inductancias bobinas desde 1 hasta 1000 microgenrios y la famosa la de resistencia que esa es la que me cae mal la vamos a sacar ¿qué más tengo por acá encima? bueno acá tengo un transmisor de estos de FM que es el mismo que tengo acá en realidad el mismo que está ahí o parecido no es el mismo ah este es más chico oh oh me acabo de dar cuenta de eso lo que pasa es que estoy quiero enchular mi auto es un Mercedes Benz un S 420 chasis 140 W140 y no le quiero cambiar la radio la radio y la cassette y trae atrás un cambiador de CD bueno se la quiero cambiar no me gusta cambiarle la radio original pero si tiene esto que es un teléfono de los muy antiguos que ya ninguna compañía me lo va a activar porque obviamente en el ancho a banda que ocupa este teléfono entran como 20 de los de los actuales y en el vehículo tengo este espacio que va con una tapita y bien bonito este solamente el socket o el anclaje y lo quiero reemplazar por esto entonces aquí quiero colocar este y acá lo corté ven lo corté con una sierra porque acá va la parte de la alimentación pero yo pensé que esto era esto era más menos profundo ¿por qué? porque esto no tengo mucho espacio pero me estoy dando cuenta de que de que sienta ahora este lo quiero colocar aquí ahí ven ahí obviamente esto le voy a dar un acabado bonito algo corrugado en negro que se yo ahí pum perfecto acá lo veo con silicona y en este espacio hay que no colocar esto un sensor de retroceso que tampoco tiene y como el auto es enfermo grande le voy a colocarlo del otro lado entonces acá lo que quiero hacer es es esto a ver veamos 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 lo coloco acá ¿cierto? pum le paso todo el cable pasamos todo el cable por la perforación ahí ahí sí ahí y si esto está en negrito está bien hechito está bien presentadito me queda descuevo me quedo con sensor de retroceso con USB para música un cargador USB y el transmisor FM esto anda muy bien y con eso tengo solucionado mi tema de manos libres y todo ese tema le quería colocar cámaras de retroceso pero en realidad no hay donde ponerla y cámaras de retroceso chiquititas no encontré en Mercado Libre yo creo que por ahí va a ir sí muy bien por lo tanto ven que esto se me quiebra se me quiebra porque como esto es una prueba lo pego acá es que se me quiebra porque esto tengo que hacerlo obviamente en un material firme a esto lo estoy haciendo aquí en ¿cómo se llama esto? esto aquí es como como esponja aglomerada trobicel 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 sí en ese trobicel perfecto entonces ahora sí otra cosa que tengo aquí son estos miren mientras guardo para que lo observen ahí estos dos aparatitos son adaptadores de impedancia que me los regalaron en una telefónica acá en una empresa de telecomunicaciones en GTD en realidad y me los regalaron porque por lo siguiente son adaptadores de impedancia de 50-75 o de 75-50 y me contaban que cuando las ponen en las estaciones satelitales no funcionan entonces se las pedí se las pedí le pedí dos una para romperla y la otra para probarla para ver ver de qué se trata por qué no no están funcionando en las estaciones satelitales y y por qué me quede quede con eso metido vamos a ver esto por acá lo vamos a dejar aquí también este va acá muy bien estos son los resortitos de ahí perfecto aquí tengo aquí un arduino que no sé qué están haciendo estos ven a ver aquí vemos y son de buena familia son de buena familia sma type acá entra con sma salen 50 al hacia la acu y acá f-type acá viene conector f de 75 ohms que va al modem y nos es desarmable por lo tanto quiero quiero ver de qué se trata por qué no por qué no están funcionando así que este lo vamos a dejar ahí pendiente para el próximo de todo y de nada tu programa electrónico junto a Brian Nassel y un café radio radio concierto bien vamos con lo que nos ocupa ahora este es el modulito que lindo está más menos y cel cel más menos un pequeño relé que es el que abre y cierra según la temperatura el conector para para colocar la sonda K0 K1 que debe salir del relé GND y 12 volts y eso es todo y eso es todo a ver si me permiten un segundo si me permiten un segundo FMD B1 DK BMH no conozco si es circuito integrado un 7805 lo baja a 5 voltios un display de de 3 segmentos LED otro LED que debe indicar el encendido me imagino yo y eso es todo bueno comencemos vamos a ver de que se trata voy a sacar mi super transmisor de FM ah acá estaba el otro ya tenía uno abierto mira y el sensor de ese donde está oh oh bueno abrimos dos vamos a ponerle los pines a uno a uno de ellos vamos a ponerle los 12 voltios aquí vamos a ver de que se trata esto mmm 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 me cargan estos terminales son malazos no me gustan nada bien hay uno perfecto en realidad ya le puedo colocar cualquier voltaje porque tiene 7805 ahí al no ser que esté alimentando con 12 alguna ah el relé puede ser vamos a verlo de inmediato a lo mejor el relé si está a 12 ahí está bien puesto C empezaron bien C que bien a ver aquí dice el relé claro el relé es de 12 no se puede colocar con cualquier tensión señores echamos pie atrás echamos pie atrás ahí y acá está el sensor muy bien hagámoslo bien hagámoslo bien no sean apuretes no sean apuretes ahí está y esto lo colocamos aquí perfecto ahí fuente acá mismo está ah pero está con está con con perro no me va a servir vamos a sacar estos terminales y vamos a poner estos terminales ahí sí fuente y por acá 1 y 2 y 2 tristeza listo ahí está bien vamos a sacar encendedor vamos a poner en la bata y veamos que tenemos aquí veamos que tenemos a ver acá en la fuente entonces la sentíamos a 12 voltios ok 12 voltios 3 amperes ya vamos 1 2 3 vamos encendió 21.4 grados dice que hay que dice la raíz donde está 24 grados pero eso es aquí y este acá que era de las de las puntas se recuerda a ver que dice 18 estamos claritos por todos lados a ver vamos a dejar esto aquí hay mucha la lección de cómo lo sujeto ahí a ver puedo morir un perrito por lo que me muere un perrito un perrito un alligator ahí sí ahí está haciendo contacto 19 dice este 20 ahí está subiendo y esto está en 22 y acá ese debe ser el voltaje al cual se activa claro 21,9 22 acá me está marcando 21 hay un error de un grado re poco en realidad 22 si hay un grado de diferencia ok lo vamos a setear a los 20 a los 23 ahí se activó claro porque bajé mucho 18 20 no crees que se cierre ahí ahí cambió de estado subamos un 23 después lo calentamos 23 ok ahí 23 lo que quiero saber si esto es normalmente abierto o cerrado a ver qué pasa ahí sacamos esto colocamos puntas y esto acá continuidad en mi rigol DM3088 ahí está ok lo ponemos aquí está cerrado perfecto vamos a calentar perfecto entonces esto está abierto ¿no? claro esto está abierto esto va a cerrar entonces esto es normalmente abierto y debería cerrar al al momento de subir la temperatura 20 21 no sé si se ve eso en la cámara voy a correr la cámara un poquito y ahí si se ve parece ¿no? ahí coloquemos está en 22.2 ahí 22.2 perfecto ahí y ahora vamos a colocar acá el soldador 22 22.3 22.7 ahora ¿qué pasó? a los 25 era el salto ahí cerró saco el soldador empezando a bajar 26 5 4 3 2 1 25 24 9 24 8 24 7 24 6 24 5 24 4 3 2 1 24 24 23 9 28 7 6 5 4 3 3 2 1 23 2 o subió 22 9 o sea lo seríamos los 23 parece entonces ¿no? a ver pinchamos ahí 23 perfecto funciona bien ahora ¿cómo lo vamos a colocar en la Raiden? ese es otro ese es otro asunto ese es otro asunto ahora está enfermo es simple lo que sí ¿qué pasa? a ver vamos a activar la Rigol mi DP832 que es más bonita que la de Jackie la vamos a sacar quiero ver a ver vamos a hacerlo con esto mejor quiero ver si tiene a ver acá si tiene un solo switch claro porque acá tiene tres terminales pero acá tiene uno solo entonces esto debe ser bobina y el otro abre o cierra es un 912 no es un 924 atrás no dice nada si pero no abre o cierra o sea no habría como dejarlo sacarle un contacto normalmente cerrado o sea es normalmente abierto y así es ahí habría que ser algún invento para para poder bueno voy a sacar esto acá y lo que voy a hacer ahora que soy estúpido no probé el otro estará bueno estará bueno veamos cómo podríamos conectar el ventilador ¿les parece? vamos a probar vamos a sacar la Raiden entonces la Raiden la vamos a desconectar ahí vamos a correrla un poquito y vamos a sacar atrás su cable power y aquí está mire cómo la fe este orificio se lo hice justamente para ver si dándole más circulación de aire pasaba algo o no aquí está su su sensor de temperatura aquí lo vamos a sacar ahí perfecto este es el sensor de temperatura de la Raiden ya pues vamos veamos qué podemos hacer ahí está y si ustedes se fijan bien a esta máquina ya le había sacado el la latita a esta fuente esa latita está por ahí en algún lado y se la saqué justamente para que tenga mayor ventilación porque como que no tiene sentido ¿no? si está dentro del si está dentro del case de la Raiden no tiene sentido esa latita protectora nadie nadie va a meter los dedos ahí ahí sí a ver veamos de qué se trata claro aquí tengo voy a tener que cortarlo claro vamos a tener que cortarlo ahí ok ah pero ¿y cómo lo alimentamos? qué buena pregunta ¿de dónde saco los 12 voltios? oh oh ¿de dónde saco los 12 voltios? tiene que haber algo que alimente esto ¿no? acá en la Raiden debiera haber algo esto lo vamos a tener que estudiar más no va a ser nada tan así no más claro porque colocar el relé da lo mismo el relé lo hacemos que corte esto que es la alimentación del ventilador pero este necesita 12 voltio permanente no lo puedo sacar de la salida porque va a depender del voltaje que yo tenga ahí sin embargo aquí en la Raiden debe haber algún voltaje que no sé de cuánto será para que esté siempre alimentado y esta fuente que entrega que no me acuerdo cuando armé esta fuente a ver tenemos aquí los 220 ¿no? fase neutro tierra perfecto después tenemos dos negros que deben ser dos negativos y acá están los dos positivos que son usados por la corriente pero esta fuente entrega harto esta fuente entrega claro 65 voltios con 12,3 amperes y para los 65 voltios no le puedo colocar ni un 78 porque a él le agregado un 7812 era la otra resolución no no lo voy a poder hacer ahora ¿y dónde están los FET? acá este es el diodo me tinca a mí pero fácil le podemos exigir harta corriente con la con la carga electrónica y ver cuál de los dos que se calienta más pero yo creo que es este ahí hay dos dos semiconductores y acá hay uno solo a ver a ver déjenme estudiar esto denme un segundito nomás si no les doy la edad de 14 claro estos son los diodos y estos deben ser Q ahí está Q4 Q4 exactamente señores ven ven que el profe tenía razón acá están los FET y estos los dos diodos deben ser por lo tanto es aquí en donde tenemos que colocar nuestra sondita y la sondita la podríamos colocar aquí ahí ¿no? exacto perfecto ahí sensamos la corriente la temperatura y bueno vamos a tener que solucionar el problema de algún modo porque no sé si algo se me está escapando pero me estoy complicando con los 12 voltios porque esa energía del conector ahí me la va a entregar solo cuando él detecte que tiene alta temperatura y eso es muy erráquico si es el problema que tiene bueno voy a tener que mirar bien el video de Tony Albus para ver de dónde sacó la corriente no me va a quedar otra pero Tony lo solucionó lo solucionó y lo vi en su minuto lo vi en su minuto pero ahora no me acuerdo ¿cómo lo habrá hecho? me gustaría haberlo visto sin copiarla a Tony porque puede Tony me decir mirá este chilenito ¿viste? me está copiando todo lo que yo estoy haciendo ¿viste? ese sería argentino ese sería ese sería gastón no bueno hay que verlo bien vamos a ver de dónde sacar la energía para alimentar esto quiero que esté siempre siempre energizado no que tome la energía no que tome la energía desde el desde el conector del propio ventilador porque si no de repente va a tener energía de repente no no me gusta eso bien queridos amigos yo creo que este capítulo va más que largo así que va la musiquita que gusto saludarlos una vez más estamos ¿cuántos llevamos? ¿cuántos suscriptores? hace tiempo que nos tomamos un vinito un vinito un vinito a ver tu canal youtube estudios 8907 falta poquito para los 9000 los 9k falta poquito falta poquito así que próximo de todo y de nada no bueno cuando lleguemos a los 9000 cuando llegue a los 9k vamos a hacer un video especial ya no lo den mal la lata un abrazo a todos y cada uno de ustedes mis respetos a sus familias y hasta el capítulo 49 mi nombre es Brahim Nasser que estén bien chao chao somos Nasser Ingeniería la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena sus familias irste aprovechar las l 22 23 Gracias por ver el video.